Disculpe, señor Presidente. ¿Qué piensas hacer por el medio ambiente? Estamos pensando en replantar más árboles que el fuego ha destruido. Perfecto. Disculpe, señora Presidenta. ¿Qué piensas hacer por el medio ambiente? Vamos a luchar contra las olas y las malayas. Perfecto. Perfecto. Perdona, señora Presidenta. ¿Qué piensas hacer por el medio ambiente? Vamos a bajar el precio de los coches eléctricos para contaminarnos. Perfecto. Disculpe, señora Presidenta. ¿Qué piensas hacer por el medio ambiente? Quiero que los ciudadanos compartan el medio de transporte para usar menos vehículos. Perfecto. Disculpe, señora Presidenta. ¿Qué piensas hacer por el medio ambiente? Queremos aprovechar el medio ambiente. Próximo. Próximo. Definitivamente esto es imposible. Cuidar el planeta no saldría cada uno. Nunca llegaremos a un acuerdo. ¡No! ¡Consentimos! ¡Consentimos! ¡No! 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 ¡No!